Estas personas se trasladaban hacia el municipio de Guazapa. Cada uno se sometía al protocolo establecido en la localidad y eran rociados con un líquido especial para eliminar cualquier virus o bacteria. ¿Qué le parece a este tipo de actividades que han tomado Protección Civil de la Alcaldía? Fíjese que están muy buenas, porque más ahora que ya tenemos un caso, ¿verdad? Entonces, pienso de que es bueno cómo se están organizando a través de la Alcaldía y también en las colonias. En esta entrada principal al municipio, también se ha colocado un arco de desinfección para el transporte. Todas estas medidas adoptadas en medio de la emergencia para evitar la propagación del coronavirus. Yo en el transporte, trasladando a las personas para acá, pero si yo les digo que salgan solamente unas dos veces por semana, porque no pueden dar mucho tiempo, siempre saliendo todos los días, ¿verdad? También pudimos constatar que solo hay un ingreso hacia el centro de Guazapa. De lo contrario, otras arterias están cerradas y son los mismos habitantes que velan porque las medidas se cumplan. Claro ejemplo es a la altura del Huaycume, donde muchas personas hacen uso de una fuente de agua, que está a orilla de calle. Sin embargo, en esta ocasión estaba cerrado. Pero nosotros como más está medido de acercar, porque aquí venía de un lado, venía de otro, y entonces si nosotros más teníamos esto abierto, ellos solo venían, solo se metían. Y así, ya acercados, ya no se pueden solo venir a meterse. Ahí lo tenemos de cinco y media a seis de la tarde. De cinco y media a seis de la tarde. Y aquí estamos ya pendientes, el que viene y el que sale. Por otra parte, durante nuestro recorrido por la carretera troncal del norte, observamos que en su mayoría los accesos a otras comunidades están restringidos. Con imágenes de Óscar Hernández, este es un informe de Estefanía Enríquez para TDF Noticias. Gracias.